Buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bendiciones a todos, lluvias de bendiciones a todos esos hermanos míos que tengo yo, que no son familia, pero que en el corazón son mis familias, porque nosotros sí somos una gran familia, no es verdad, la vida te demuestra que solamente el lazo sanguíneo no es un problema de que sean familia, sino que la vida te pone, te pone personas que llegan a ser parte tuya, que llegan a ser familias tuyas, Alexander, bendiciones amor mío, muchas bendiciones, yo estoy aquí con ustedes, les hice una directa cuando llegué, porque siempre dije que iba a hacer una directa para que todos ustedes vieran, porque todos ustedes, sí amor mío, todos ustedes pasaron junto conmigo esta travesía, no físicamente, pero sí espiritualmente, en el momento que los necesitaba, en el momento que necesitaba ese hombro, esa mano, ustedes estuvieron ahí conmigo, no es verdad, las personas piensan que lo material le hace falta, hace falta más lo espiritual que lo material, en este mundo nuestro que estamos viviendo, en este mundo loco, que las personas dejan a un lado la parte espiritual para darle paso a la parte material, material, entiende, sí mi hermano, yo estoy pendiente de que ellos van a estar delicado en el hospital, estoy pendiente de eso, y como decía, hay que orar por él, hay que orar mucho por él, porque los hermanos, hay que estar pendiente, porque tenemos que ser uno solo, tenemos que ser una gran familia, no solamente por nosotros, para demostrarle a la dictadura que nosotros sí somos familia, que nosotros sí somos un solo núcleo, tenemos que demostrárselo, que los que ellos tienen en sus manos, en sus garras, no están solos, eso es lo que tenemos que tener nosotros de conciencia, entonces entre todos tenemos que hacer una cadena de oración bien fuerte por ese hermano que está ahí, que está muy mal, así mismo Alexander, yo lo sé, entonces yo quería decirles que yo estoy eternamente agradecida, eternamente agradecida a todos ustedes mis hermanos, que muchos no conozco, los conozco por aquí por las redes, hoy tuve la satisfacción y la alegría de conocer a muchos hermanos que solamente nos conocíamos por aquí, y fue algo tan emocionante y tan bello, que no sé, no sé ni cómo explicarlo, todo fue alegría, todo fue sentimientos encontrados, todo fue emoción, todo fue tan bello, no es solamente llegar a un país de libertad, no, es porque hay quien llega a un país de libertad y no tiene a nadie, sin embargo yo llegué a un país de libertad y tenía un pueblo, entienden, y eso es lo lindo, lo lindo, no es decir llegué a Estados Unidos, es decir llegué a Estados Unidos, sí, a un país de libertad, pero un país de libertad donde tú tienes personas que te quieren, hermanos que te quieren, y me dieron un abrazo tan fuerte, y lloramos, sí, lloramos de felicidad, lloramos de alegría, tú sabes que hace eso, la inmandad, eso lo crea la inmandad, sí, hermano, yo saludo a todos, sí, yo los saludo, eso lo crea la inmandad, eso lo crea el sentimiento, eso lo crea el humanismo, entienden, eso es lo que da, entonces, yo estoy súper emocionada, súper contenta, estoy, no son capaces de imaginárselo, o si se lo imaginan, porque ustedes también están dentro de mí, ustedes también corrieron conmigo, saltaron conmigo, también lloraron conmigo, ¿verdad? Muchos, muchos me han llamado, muchos, muchos me han dado mensajes de voz, y es increíble como lloran, es increíble, es increíble con qué alegría, con qué gozo, con qué satisfacción me felicitan, y esto es una guerra vencida de todos, esto es una guerra vencida de todos, no solamente de mí, de todos, porque ustedes también sufrieron, yo alcancé la libertad, pero ustedes también, y aquí estaría en la mena rubio, que si en la selva gritaba, que si en las cordilleras gritaba, aquí voy a seguir gritando, porque en Cuba tenemos hermanos, hermanos que necesitan de nuestras voces, hermanos que le apagan las voces, y nosotros tenemos que gritar tres veces más alto que ellos, por ello, porque esto se lo debemos a ellos, ¿verdad? Tenemos un compromiso con esos hermanos que dejamos allá, tenemos un compromiso del poder abrir las celdas, y poder decirle a nuestros hermanos, sal, ven, apóyate en mí, y caminemos hacia la libertad, ¿verdad? Porque ese es el compromiso de cada cubano que está en países libres, demostrarle que no están solos, que no están solos y nunca lo van a estar, porque para eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Como mismo yo no estuve sola, así tampoco podemos dejar a nuestros hermanos que están ahí adentro, batidos con esa dictadura férrea, asesina, no lo podemos dejar solos, no podemos dejar abandonados a ningún hermano que levanta la voz, a ningún hermano que dice basta, a ningún hermano que reclama los derechos, no podemos dejarlo solos, porque si los dejamos solos, somos ingratos, en todas las circunstancias de la vida en ellos, estoy aquí, nos debemos a la libertad, pero también nos debemos a esos hermanos que están allá adentro, ¿no es verdad? Y nada, estoy en país libre, estoy en país libre, pero todavía no me siento libre, hasta que no vea mi patria libre, hasta que no vea a mis hermanos libres, no me voy a sentir libre. Y esta lucha sigue, esta lucha continúa, esta lucha no podemos bajar la guardia, en esta lucha no se puede claudicar, en esta lucha no se puede temblar las piernas. Si te tiemblan las piernas, no entres, quédate en silencio, pero en tu silencio, apoya al que tienes al lado. Por eso quería estar aquí con ustedes, mis amores, para decirles que estoy muy feliz, muy contenta, pero a la vez estoy triste por esos hermanos que están allá adentro, ¿verdad? Y nada, los quiero, los amo, gracias a sí mismo, Alexander, no podemos, no vamos a claudicar nunca. Los quiero, los amo con la vida, gracias por estar día a día ahí conmigo, noche a noche, ¿verdad? En cada lamento, en cada sufrimiento, en cada vez que yo no podía conectarme, se preocupaban, me llamaban, me buscaban, así mismo, los plantados. Gracias, muchas gracias, y nada, aquí estoy, sin pelos en la lengua, para ustedes, porque la patria nos necesita, nuestro pueblo nos necesita, nuestros presos nos necesita, nuestros niños nos necesitan, los ancianos nos necesitan, las mujeres, todos nos necesitan. Entonces tenemos que seguir en la lucha, porque esto no puede quedar como algo de la historia, ¿verdad? Entonces, nada, mis amores, aquí quise estar un ratico con ustedes, conversar un rato con ustedes, agradecerle a cada uno de ustedes ese apoyo incondicional que me dieron, sin tan siquiera conocerme, pero nada, aquí está una hermana más, que los lleva y los quiere con el alma, ¿verdad? Bendiciones a todos, a todos mis amores, los amo, los quiero con la vida, y ¿qué decir? ¿Qué decir? Estoy contenta, pero a la vez, tengo mi corazón y mi pensamiento en Cuba, ¿verdad? Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga, y nunca se nos puede olvidar nuestros presos políticos, nunca se nos puede olvidar esas madres que lloran, nunca se nos puede olvidar esos hermanos que tenemos desde hace muchos años, no se nos puede olvidar, y no se nos puede olvidar que nosotros tenemos una patria que está secuestrada, y está pidiendo que la rescaten, porque eso es lo que está pidiendo nuestra patria, que la rescatemos. Bendiciones, muchas gracias por estar aquí conmigo, los quiero, los amo, libertad para nuestra patria, libertad para nuestros presos políticos, libertad para todo aquel hermano, hermana, aquella persona, que levante la voz por nuestro pueblo, que se ponga del lado de la verdad, ¿verdad? Gracias, mi hermano, Damián, gracias, ¿te diste un traguito? Bueno, gracias. Abajo la dictadura, abajo el PSC, abajo todo lo que fuera comunismo, abajo todas las ratas lamebotas, ¿verdad? Y nada, mi hermano, la libertad la vamos a lograr, como siempre digo, necesitamos nada más que unión, que en la unión está la fuerza, pero no solamente la del pueblo cubano, la de todos los cubanos, que sentimos la libertad, que sentimos nuestra patria, que están en el mundo entero. Bendiciones, y estamos hablando bien pronto, los quiero, los amo, que tengan feliz noche, y nada, aquí está, sin pelos en la lengua, con ustedes. Al combate con Red Bayamés. Libertad, los amo.